Esto es muy importante porque esto es en un terreno del ayuntamiento en concesión a una entidad sin ánimo de lucro pues se acaba construyendo estos apartamentos para gente joven y gente mayor que es en régimen de alquiler a un precio relativamente bajo y esto permite pues dar atención y dar respuesta a las necesidades de vivienda de gente que si no, no podría acceder. Y esto yo creo que es un éxito, esto es lo que hemos de ir haciendo en el futuro porque esto es un éxito desde el punto de vista de funcionamiento económico de esta fundación que hace este servicio pero además esto es un éxito para dar respuestas a las necesidades sociales de vivienda de la gente, sobre todo joven y también mayor de la ciudad de Barcelona. Esto es una parte del acuerdo marco con el ayuntamiento de Barcelona de 300 viviendas, este es el primer edificio de 53 que entregamos y ahora estamos pendientes de poder negociar otros solares para poder realizar estas promociones. Los pisos están, o sea, una vivienda que tiene que ser de alquiler tiene que estar muy bien pensada con materiales nobles, que el mantenimiento sea bajo, que no tenga coste y también lo que es muy importante es toda la parte de instalaciones, que por ejemplo toda el agua sanitaria y calefacción es a través del distrito de disciplina, que el consumo de esta agua respecto al método tradicional es inferior, o sea, hay un ahorro importante de cada ciudadano en el consumo de esta energía, las fachadas son ventiladas, tenemos el coeficiente energético certificado tipo A, lo cual quiere decir que el envolvente del edificio está preparado para perder el máximo de calor o frío y que el consumo, en este caso de CO2, pues es mínimo. Hombre, muy ilusionados, pues empezar una vida juntos que todavía no habíamos podido hacer y con muchas ganas, la verdad. En abril nos llegó la carta que nos había tocado el piso, o sea, fue apuntar y que nos tocara, tuvimos mucha suerte. Bueno, ens vam apuntar a Protecció Oficial, ja fa tres senyets d'això, ens va sortir un, ara fa un any i mig o així, no ens va agradar, la veritat, vam renunciar a ell i després, mira, ara fa poc ens va sortir aquest i l'altra setmana ens va sortir un altre, però aquest és el que realment ens ha enganxat, perquè és maco, és nou i compleix el que volíem nosaltres, que està al nostre barri, o sigui que contents, la veritat, que estem molt contents d'això. Vostès poden gaudir d'uns pisos que són excepcionals, que s'han fet amb la màxima estimació, amb el màxim efecte, que es veu els detalls, es veu la manera com s'ha acabat, i responent a una filosofia, que és la filosofia d'aquesta fundació, que és una filosofia de no tenir ànim de lucre i de ser capaços de fer coses que jo crec que són les importants d'estar al servei dels ciutadans i ser capaços de donar una resposta a gent que en molts casos, si no, no podria accedir a uns pisos d'aquest tipus. A sobre de tot, avui és un dia de benvinguda. Avui comença aquí 53 projectes de vida. 53 famílies, unitats familiars, han triat aquest edifici per crear-hi la seva llar. Estem convençuts que el resultat final d'aquests esforços són uns habitatges confortables, pràctics i ambientalment sostenibles. Més enllà de les característiques de l'edifici i dels seus habitatges, el Triangle del 22 Arroba demostra que la col·laboració entre la iniciativa privada i les administracions públiques pot donar com a fruit un model d'accés als habitatges digne, sostenible, just i assequible.